A través del tiempo, el hombre ha intentado descifrar el enigma más grande del universo. En la búsqueda de una respuesta, ha tenido que enfrentar... ...batallas sangrientas, destrucciones naturales, marcianos mal vestidos y MTV. Sin embargo, el misterio del video número uno de la semana solo se puede resolver en un lugar. Sub-20 MTV. Este viernes, 7 México, 21 Horas Buenos Aires. ¿Por qué no vienes por donde? ¡Está construyendo! Como a ti le mostraré. Deja de hacer zapping es difícil. Consultar Preview Channel es mucho más fácil. Preview Channel, para saber qué está en el aire. Un servicio exclusivo de Cablevisión DCI. This is Big George Foreman talking, so pay attention. Stealing cable television is wrong. Stealing cable television is a crime. You could spend thousands of dollars on penalties, or you could go to jail. So don't steal cable television. It's wrong, it's illegal, and it makes me mad. You don't want to make me mad. Kodak fue presentado por Wrangler, Jeans for Today's Cowboys, y por Kodak, como tú quieras con Kodak. La avanzada tecnología fotográfica de Kodak, da vida a las exclusivas emulsiones Big Rain, en la nueva película Kodak Gold Ultra. La película que se adapta a las más cambiantes condiciones de luz, obteniendo una sorprendente, ultra brillante, este color. Y que cambia hoy, a la nueva Kodak Gold Ultra, una película tan avanzada, que simplemente es... Sorprendente. Los Cowboys de hoy, todavía valoran a un pura sangre. Que se enfundan tan rápido, como siempre. Siguen siendo originales, para marcar su ganado. Y no han olvidado cómo domaron otro salvaje. ¿De qué color es tu sensibilidad? El suspenso, lo inesperado. Libera tu sensibilidad con tu extra seguro, tu extra... ¡Bien da lavar Kodak Gold Ultra! ¡Vieaaah! ¡Hancha! 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 ¡Pero quitarlos, por favor, por favor! Don't try this at home. It's very, very dangerous. Oh, John. Oh, John. Oh, Jane. Vives y Butthead es presentado por DirecTV.